del tribunal como en los espacios personales de cada persona candidata. Antes de iniciar, quisiera realizar una explicación respecto a lo acontecido la semana anterior en el caso de la presentación oficial por asuntos de fallos técnicos y de logística. La semana pasada tuvimos que incurrir en imprevistos y eso desarrolló una metodología distinta a la que habíamos programado. Eso llevó a que la comunidad universitaria de alguna manera y las personas candidatas nos expresaran sus disconformidades sobre algunos aspectos. Para nosotros como tribunal es muy importante todas las observaciones que ustedes nos hacen y por eso es que el día de hoy nosotros hemos decidido hacer esa aclaración de que fueron imprevistos que se dieron en ese momento y por lo tanto tuvimos que correr a cambiar la metodología utilizada. Para el tribunal, como actor también de este proceso electoral, es importante tener todas sus observaciones y sus inquietudes. Entonces, nosotros sabemos que no estamos exentos del escrutinio público y eso más bien nos alegra y nos alegra que las personas estén participando y nosotros estamos convencidos que la nuestra debe ser una democracia participativa y entonces todas sus observaciones han sido tomadas en cuenta para el día de hoy y las futuras actividades del tribunal como insumos para mejorar. Muy bien, vamos a explicar entonces la metodología para la actividad del día de hoy. Las personas candidatas tienen un tiempo de 20 minutos para hacer su exposición de los planes de trabajo. El orden se estableció, esto es para que quede claro, mediante una rifa que se hizo con las personas candidatas, entonces en el lugar que están dispuestos en el día de hoy en la mesa, en el orden en que se inicia la presentación de los planes de trabajo y el orden en que se inició la semana pasada con la presentación, fue a partir de esa rifa. Entonces, son 20 minutos que tiene cada persona candidata para hacer la exposición. Cuando falten cinco minutos, yo estaré mostrándoles una tarjeta y con el sonido de una campanada, avisándoles que les faltan cinco minutos. Cuando falte un minuto para que finalice su presentación, entonces sonaré otra campanada. Para que en ese momento cuenten a partir de ese minuto, entonces para que realicen su finalización, cuando termine el tiempo, les entonces sonaré dos veces la campana, para quedar claro. Eso en cuanto a la primera fase, que es la presentación de los planes de trabajo. Seguidamente tenemos entonces el espacio de preguntas que hace la audiencia, el día de hoy toda la comunidad universitaria presente y la que nos estará viendo por Onda Unet, de videoconferencia y audiovisuales. Ahí también estaremos recogiendo, hay tres miembros del tribunal que estarán pendientes del chat para recoger algunas consultas. Eso para las personas que nos estarán viendo a través de esos medios. Para las personas que están aquí en la sala. Vamos a dar un tiempo de dos minutos aproximadamente, para que las personas que quieran hacer preguntas, las cuales van a ser oral, levanten su mano. Tres compañeros del tribunal, el compañero Rafael López, el compañero Jorge Delgado y el compañero Víctor Julio Madriz, estarán a lo largo de toda la sala para levantar la lista de las personas que harán sus preguntas. Para ayudarles a que puedan tener preguntas concretas, se les está entregando una boleta o en la entrada principal hay una boleta para que por favor puedan escribir esas preguntas. Tiene dos propósitos. Uno, para que puedan concretizar la pregunta que se quiera hacer, indiquen el nombre de la persona a la que va dirigida, se sugiere que sean las tres personas, preferiblemente, y anoten su nombre. Vamos a ser claros en el tipo de preguntas. La pregunta debe ser clara y concisa. La pregunta debe ser referida únicamente sobre los planes de trabajo para cada persona candidata. Las preguntas deben guardar el decoro y respetar la dignidad e integridad de las personas candidatas. No se van a pasar ningún tipo de preguntas anónimas. Entonces, cuando se levante esa lista, que tenemos ese tiempo de dos minutos, me van a dar la lista a mí los compañeros y yo voy a comenzar a llamar a las personas para que hagan su pregunta. ¿Hay dispuestos dos micrófonos en la sala? ¿Sí? ¿Dos micrófonos? Uno. ¿Un micrófono? Ok. Entonces, está dispuesto un micrófono al frente para que la persona pase por favor y realice su pregunta. Dado que el tribunal quiere que la mayor participación de la comunidad, entonces, dispusimos de 30 segundos para que la persona realice su pregunta aquí en la sala. Entonces, posterior a este periodo, que está estimado en unos 20 minutos, 15 para las personas de la sala y aproximadamente unos 5 o 10 minutos para las preguntas que están por el chat, vamos a proceder entonces con que cada persona candidata proceda a responder. Entonces, las personas, cada persona candidata tendrá 10 minutos para responder todas aquellas consultas que considere pertinentes en ese tiempo. La persona va a tomar nota de las preguntas que se hagan y se lean, y a partir de ahí escogerá y tendrá 10 minutos para responder. De igual manera, cuando falten dos minutos para que finalice esos 10 minutos, yo les estaré marcando con una tarjeta y les estaré indicando con una campanada, que faltan dos minutos. Cuando finalice un minuto, voy a tocar otra vez la campana, y cuando se finalice el tiempo, la campana va a sonar dos veces, para quedar claros en eso. La tercera y última fase va a ser el periodo de réplica de las personas candidatas. Tendrá cada persona candidata cinco minutos para hacer una réplica, en el sentido de ampliar la respuesta a alguna de sus preguntas, o si lo desea, podrá contestar alguna pregunta que se le haya hecho a otra persona candidata. De ahí dispondrán cinco minutos, y cuando finalice, cuando falte un minuto para que finalice el periodo, yo estaré indicando con una campanada, y al final, cuando se finalice ese periodo de cinco minutos, dos veces la campana, para que quedemos claros en eso. Nuevamente, no vamos a pasar preguntas anónimas, por eso dispusimos que las preguntas sean orales. Les pedimos, por favor, que sean respetuosos con el tiempo. Necesitamos que la actividad avance y que funcione de la mejor manera. Entonces, por favor, respetar los 30 segundos al momento de hacer las preguntas. Las preguntas, nuevamente, deben ser claras, pueden apoyarse en las boletas que están, para que hagan sus preguntas. Siendo entonces de esta manera, vamos a iniciar con las presentaciones, una vez ya explicada la metodología. Invito, por favor, a los candidatos, bueno, voy a presentar primero a la señora Marlene Vicky Salazar, es la primera persona en realizar la presentación. Entonces, le pido a la señora candidata Rosa María Vindas y al señor Luis Guillermo tomar asiento en el primer fila de asientos de la audiencia. Voy a hacer una pequeña presentación, doña Marlene. Doña Marlene Vicky Salazar es profesora catedrática de la UNED, tiene un doctorado en educación, especialidad en mediación pedagógica por la Universidad de la Salle, tiene una maestría en educación rural centroamericana por la Universidad Nacional. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente, para mí es un honor hoy acompañarlos acá y tener la oportunidad de exponer los puntos principales de mi propuesta de trabajo. Como se dieron cuenta, tenemos un tiempo limitado y eso requiere que, en el caso mío, poderme concentrar en asuntos que a mí me interesan en particular. Sí, quisiera agradecerles a todas aquellas personas que han enviado preguntas a Profunet y otras personas, otras organizaciones, que si tengo oportunidad las respondo acá, si no, en el blog las contestaré. Igualmente, indicar que esta oportunidad que hoy tenemos es para fortalecer los procesos democráticos y para discutir ideas sobre el futuro de la UNED. Bueno, ante este inicio, sí quisiera entonces entrar a la presentación de mi programa, que me voy a concentrar. El objetivo de mi propuesta es consolidar una rectoría con trabajo y con respeto, con un diálogo horizontal para todas y todos los funcionarios de esta universidad, a la par de todos los hombres y mujeres que tiene esta institución y que conforman nuestra querida UNED, desde Sabanilla hasta los centros universitarios. El propósito esencial de esta propuesta programática es el cambio integral, un cambio de crecimiento y fortalecimiento académico que exige una renovación de la gestión institucional. Necesitamos una rectoría de transición, que conozca la universidad y que diga cuáles los pasos a seguir para que realmente la universidad pueda ubicarse dentro del nuevo contexto. Lo mismo el mejoramiento sustantivo y permanente de las capacidades académicas y profesionales de todo el personal. Además, una mayor participación del estudiantado en la vida universitaria y académica de la institución. La UNED, su razón de ser, son los estudiantes, y en particular aquellos estudiantes que se encuentran en las zonas más alejadas del país. ¿Cómo pretendo hacer esto? Bueno, a través o mediante seis ejes de acción. El primero es la persona, que es el centro fundamental de la UNED. El eje segundo es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. El eje tres, la universidad y sociedad. Esa interacción, esa relación universidad-sociedad a la cual le servimos. El eje cuatro, la internacionalización y la cooperación. El eje cinco, el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión que llevamos a cabo. Y el seis, cómo es que visualizamos, cómo quisiéramos, cómo es que soñamos la UNED al final de estos cinco años. Con respecto al eje uno, ¿qué es lo que más nos interesa? La autorealización del estudiante, su permanencia y éxito académico. ¿Por qué? Porque es la razón de ser de la universidad. Aquí interesan las becas estudiantiles, los servicios de vida estudiantil, el acompañamiento académico que requieren los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y poder salir exitosos. También pretendemos una práctica educativa vinculada con las necesidades formativas del estudiantado y sus experiencias de vida. Debemos reconocer la diversidad del estudiantado que tiene esta universidad. Planificamos de manera globalizada, pero nuestros estudiantes no todos tienen las mismas condiciones y las mismas necesidades educativas. También en el plano laboral, queremos y queremos sostenerlo, porque mi trayectoria ha sido esa, es estabilidad laboral. Fortalecimiento de la medicina preventiva y la educación en salud. Esta institución todos saben que tiene, que está enferma, que hay temor, hay angustia y hay un silencio que ya lo hemos vivido por mucho tiempo. Y además, un diálogo abierto, confianza y libertad de expresión, respeto a los derechos laborales, junto con formación y capacitación. Desde los centros universitarios, queremos fortalecer esa función promotora que tiene, que es de desarrollo del estudiantado y de sus comunidades. En el eje 2, planeamiento académico, desde una visión integral y participativa. Debemos aprender a articular, vincular todas las acciones que se llevan a cabo en las unidades académicas, docencia, investigación, extensión. Eso es una necesidad que la universidad requiere. El fortalecimiento de la planificación institucional, porque es mucho lo que falta por planificar. Mejorar la articulación de los planes con CONARE y los lineamientos de política institucional, para la formulación de planes con las dependencias, o para que los planes de las dependencias sean coherentes y puedan ser ejecutados eficazmente. Valorar la pertinencia y el impacto de la oferta académica, su actualización y contextualización a las necesidades de las poblaciones y de las regiones vinculadas a los centros. En esta última visita que tuvimos, o digamos que yo digo última, pero en realidad es la primera, a los centros universitarios de la zona sur, esta servidora y los candidatos comprobamos que los estudiantes nos lo expresan abiertamente. Señores, ¿se han puesto ustedes a pensar que realmente no nos están dando una oferta que responda a las necesidades que requiere? Bueno, esto es fundamental. La vinculación del quehacer de las escuelas con las otras unidades académicas y administrativas. Y una revisión plena del sistema de asignación de tiempos en la actividad académica. Esta servidora fue 31 años tutora y yo sé dónde están los problemas y la forma en que se asignan las cargas académicas a los profesores, tutores y las grandes limitaciones que tienen eso. Además, una separación de la carrera universitaria para que realmente los profesionales académicos logren ascender, los profesionales administrativos también y el sector administrativo también tengan la oportunidad de ascender. Pero que realmente sea viable, no en la forma como durante estos 37 años se ha hecho. Luego, la aplicación del artículo 74 en el sector profesional para que por primera vez cada puesto tenga en el sector profesional la escala salarial que indica ese numeral. Y además, se cumpla con un acuerdo del año 2009 sobre una política salarial para mejorar todos los salarios del personal de la UNED. Además, me interesa la autonomía presupuestaria de las escuelas y el establecimiento de un consejo de docencia que logre articular y vincular el quehacer que se llevan a cabo en estas escuelas. Hay una gestión muy fragmentada y yo creo que las escuelas deberían de tener su propio consejo de docencia para poder articular. Revisar la normativa institucional en todo lo que sea necesario, en particular del estatuto orgánico, con el objetivo de lograr una flexibilización y una renovación de la gestión de la actividad académica. Y sobre todo, romper con ese verticalismo que tenemos en esta universidad en la toma de decisiones. La universidad debe ser más participativa, más abierta, más transparente y eso es lo que necesita Costa Rica. El eje 13 es la relación universidad y sociedad. Este es quizás uno de los mejores y lo más importantes ejes que tiene la institución. Es cómo realmente el quehacer de la UNED se concreta en los centros universitarios. Una mayor presencia de la UNED en los debates de los problemas nacionales, científicos y culturales, y con el desarrollo de proyectos de investigación o de extensión y con participación estudiantil. Nosotros necesitamos hacer líderes en esas comunidades y es con los estudiantes en los centros universitarios. Mayor participación en la formulación y ejecución de políticas públicas. Una creación de espacios diversas de naturaleza para que los estudiantes partícipes de la vida universitaria y académica de la UNED sea una realidad. Y mayor difusión del quehacer institucional desde los centros universitarios. El eje 4, internacionalización y cooperación. Este es uno de los ejes también esenciales. Hoy en un mundo globalizado es necesario que la UNED valore este tipo de eje. ¿Por qué? Porque se requiere respaldar su oferta académica, pero con excelencia. Y como lo he dicho abiertamente en los centros universitarios. Esto es como el fútbol. Si usted no sabe con quién está compitiendo, realmente usted no sabe si lo que está haciendo bien o está mal. O como decimos en un lugar de tuertos, como es, o de ciegos, el tuerto es rey. ¿Verdad? Tenemos que ser autocríticos y valorar realmente nuestra competencia. El otro asunto es que en este plano tenemos que tener una visión estratégica fundamentada, una política clara y concreta, donde se consideren las políticas de Estado, lo indicado por CONARE, y el interés institucional, sin comprometer la autonomía universitaria. Y una internacionalización solidaria con la educación superior. Movilidad de estudiantes, movilidad personal, académico y administrativo, por medio de pasantías, pero que desea de manera integral, con una visión holística en que todos tienen la oportunidad para tener un proyecto de universidad compartido. Y la formulación de diferentes portafolios de proyectos o convenios, con amplia participación que permita la búsqueda de recursos en el marco de la visión y la misión de la universidad. En el eje 5, lo que busco es el fortalecimiento, la capacitación del personal académico al más alto nivel. Y en el plano del sector administrativo, la formación y la actualización correspondiente. Pero sobre todo me interesa acá la creación de un programa que prepare las generaciones que liderarán la universidad en los próximos años. Es necesario que la UNED comprenda que no pueden seguir liderando esta universidad los mismos de siempre. Es necesario romper con ese continuismo. Y por eso es que propongo esta acción. Y el último eje, que es el eje 6, es contar con una universidad más comprometida, con los objetivos del milenio y los post-2015, para obtener una sociedad más justa y equitativa. La capacidad de leer con sentido crítico, independiente y con rigor científico, el entorno que le rodea y que se construye mediante la reflexión permanente, abierta, participativa y democrática. Mi gran aspiración, después de haber sido tantos años funcionario en la UNED, es que no es posible, perdóneme don Mario Valverde, que exista un pato UNED, pero que la gente tenga temor para poder expresar libremente. Es una universidad pública que la construye, es una de las mejores conquistas que tiene el pueblo costarricense. Y hoy las personas tienen hasta miedo, todavía después de 37 años de estar en la UNED, de poderse expresar libremente. El compromiso consciente con el proyecto país que se derive del alineamiento de política institucional, que realmente creo que es lo esencial que tendrá una tarea larga ahora la Asamblea Universitaria, y que supere los objetivos del milenio y post-2015. Que defienda una universidad, que defienda la autonomía universitaria y el financiamiento de la educación superior bajo el principio que la educación es un derecho. Y aquí sí me gustaría hacer una serie de aclaraciones y tengo oportunidad de hacerlo. El mejor convenio que se hizo del FES fue el del 2004 y el del 2009. Y si quieren por qué considero que es el mejor convenio de negociación del FES, con gusto lo puedo explicar. Además, que aplica en su praxis educativa, esta universidad, estrategias democráticas, autónomas e innovadoras para promover respeto, convivencia con diversidad, valoración de otros saberes, saberes de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, la transmisión oral de otros saberes, etc., que contribuyan a promover la equidad de género, la ética ambiental, los derechos humanos, y con ello la inclusión y la equidad social. Que se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones, de los distintos sectores de la comunidad nacional. Y que aporta, que aporta de manera crítica y propositiva a los grandes asuntos nacionales. El ser una universidad pública, la UNED, tiene que tener mayor presencia. Y en las condiciones en que hoy se encuentra el país, necesita una UNED que represente realmente a aquellas poblaciones donde el rezago social es cada vez mayor. Que le interesa, sobre todo, lo que es el compromiso y la misión de los funcionarios con la institución. Y que no interesa ni el origen étnico, ni las inclinaciones políticas, religiosas, sexuales de cada persona. Eso no es importante. Lo que interesa es la persona. Por eso nuestro primer eje es la persona. En síntesis, les propongo una construcción participativa de la UNED. Una rectoría de puertas abiertas, donde una señora conoce esta universidad y desde las cinco y media de la mañana ingresa. Y que todos sepan, porque llegan a buscarme a las siete de la mañana. Doña Malden, ¿puedes escucharnos? Bueno, esa es Malden Víquez. Mi trayectoria habla por sí solo. Y en el brochure les dice que desde la creación de las escuelas, conozco el origen de esta universidad. No se trata de mirar el futuro por el futuro. Se trata de recoger la gran cosecha y lo que ha hecho la UNED durante todos estos años para potenciarlo y llevarlo más allá. Se trata de una construcción participativa de la UNED en una época de crisis, de cambio, pero también de esperanza. Con esto, me doy por satisfecha. Los insto a que ustedes lean con el mayor respeto y cariño que les tengo, que lean el brochure que hice entrega hoy, que cualquier consulta que tengan me la hagan llegar con la mayor tranquilidad y con gusto yo podré responderla. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias, doña Marlene, por sus palabras. Gracias. Y queremos aprovechar para agradecer a la señorita Guadalupe Bastos Plata, quien es la intérprete del ESCO el día de hoy. Continuamos entonces ahora con la presentación del plan de trabajo de la señora candidata Rosa María Vindas Chávez. Ella es profesora catedrática por la Universidad de San José. Tiene una maestría en Administración de Negocios, con énfasis en Comercio Internacional, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACID. Tiene una licenciatura en Recursos Humanos por la Universidad de San José. Universidad de Costa Rica, perdón. Doña Rosa María. Vamos a esperar de que pongan la presentación para iniciar. En esta presentación, en un inicio, van a ver que es el cuerpo del ser humano, el vértice de toda acción. ¿Ya? Ok. Iniciamos. Muy buenas tardes, compañeros candidatos, doña Marlene Víquez y don Luis Guillermo Carpio, autoridades universitarias que hoy nos acompañan, compañeros del Tribunal Supremo de Elecciones de esta institución, de UNED, compañeros de medios de comunicación interna, señores de UNED, señores de videoconferencias y a nuestros compañeros de audiovisuales, compañeros universitarios, estudiantes en general, a mi familia que me sigue desde UNED, amigos y compañeros en general. Un saludo y desde ya un agradecimiento por la atención y participación en la siguiente propuesta. El día de hoy quiero proceder a leer en forma integral mi introducción al plan de trabajo, por cuanto considero que si ustedes pueden entender el mismo desde la perspectiva de que fue realizado mucho antes de que iniciara este proceso y esta campaña, ustedes entenderán cómo Rosa María Vindas tiene la habilidad para poder establecer de forma de percepción ciertas variables que de haberse atendido a tiempo no vayan a generar situaciones en las que nos podamos enfrentar en el corto tiempo. Procedo a establecer cómo se deben enfrentar los problemas desde mi perspectiva. En el tanto, es muy importante que el administrador que guíe esta institución se establezca como un artista. Wilbur Jiménez, mi profesor de administración en la Universidad de Costa Rica, nos decía, muchachos, la administración es un arte donde hay que aprender a programar, a ejecutar, a controlar y a evaluar todas las acciones que nosotros desarrollemos. Procedo desde ya a leer la introducción y a presentar mi plan de trabajo. Y dice de la siguiente manera. El presente plan de trabajo es una propuesta en la cual básicamente se establecen los aspectos transversales que en mi opinión deben ser atendidos en todos los campos con urgencia si pretendemos que en el siguiente quinquenio logremos una universidad superior a distancia que cumpla con las necesidades actuales como respuesta a la tendencia de evolución permanente de las tecnologías y su incidencia en la pedagogía. Además, si me da tiempo, voy a presentar una serie de preguntas, están en el plan, vamos a ver si me da tiempo de presentarlas acá, con sus respuestas en relación a elementos o aspectos que considero que son vitales para todos y todas los unedianos. Presento una propuesta sujeta a mejoras, pues conocedora de la norma este plan que hoy los presento y que es textual de lo que presenté. Al igual que todos los requisitos que el tribunal en su momento estableció deben de ser cumplidos a cabalidad si es que se valora la calidad de un postulante para el puesto de la rectoría. Pero es sólo una base, pues un plan de trabajo final considero que no es el resultado del estudio profundo de una persona y un grupo, sino que debe ser el resultado de una participación de todos y todas las que quieran y los que quieran participar en un cambio de esta universidad estatal a distancia. Es necesario establecer proyectos que puedan ser cumplidos en un plazo de cinco años para recoger la cosecha en el mismo periodo. Es por eso que de ser elegida rectora, y como soy de las personas positivas que creo que todo suma y nada resta, desde ya invito a mis dos compañeros que sé que se han esforzado por presentar ideas de lo que esta universidad requiere, a formar un solo grupo compacto para el cambio de esta UNED. En términos generales, tiene más eficacia desde mi perspectiva presentar pocos objetivos, pero alcanzables que usar la politiquería que muchas personas en muchas áreas han utilizado y que no llegan a concretar en el periodo correspondiente. Como se verá en mi programa, el mismo va dirigido a respetar la razón de ser de la UNED, pero con una propuesta ampliamente o radicalmente diferente en la forma de administración. porque mi propuesta se diferencia y se marcará por una forma participativa de todos y todas, equitativa, transparente y sobre todo con el respeto a la normativa y con el respeto al predominio de las técnicas correspondientes. ¿En qué consiste mi plan? Mi plan consiste básicamente en una propuesta en la cual todos los temas que trabajemos en la universidad estén impregnados por la calidad, la tecnología, el respeto a las competencias y por ende a las normas, la equidad, equidad que no implica que se dé lo mismo a todos, los dedos de la mano son diferentes y para cada quien se debe dar un trato equitativo pero a su condición y por supuesto la transparencia que no puede faltar. Obviamente, para generar una ejecución de propuesta se requiere una metodología de trabajo y mi metodología de trabajo quienes me conocen y han compartido conmigo es una metodología de trabajo en equipo y un rector como tal deberá contar con un equipo de vicerectores pero en mi caso este equipo lo propongo electo en una forma totalmente técnica, un proceso de selección, un proceso de participación donde se procurará que todos cumplan los requisitos sin interpretación y de acuerdo a lo que digan nuestras normas, pero generado técnicamente. Ello no implica que este tipo de nombramientos deje de ser de confianza, no propongo que sea concurso, simple y sencillamente propongo una selección técnica. Ahora vamos a proceder a cada uno de los puntos que considero preponderantes en una administración que doña Rosa María Vindas llegara a guiar. Primero, estos puntos son básicamente, perdón, estos puntos son básicamente seis. Primero y el más importante, la autonomía. La autonomía y el respeto a las normas en que ésta se basa. Segundo, la calidad en la educación, vinculación de investigación, educación, docencia, extensión y sociedad, sabiendo nosotros que en materia de sociedad en la UNED es valorada a través de la extensión. El estudiante, nuestro eje, sus necesidades y la inserción laboral del mismo. Los centros universitarios, nuestra cara ante el país y el papel que tienen en el contacto con la comunidad. Y finalmente, lo que no puede faltar, porque sin cacao no hay chocolate, son los recursos y, por supuesto, ese gran proyecto que ahorita marca la UNED, que es el AMI. De inmediato, vamos a explicar, si el tiempo me lo va a permitir, cada uno de mis puntos. La autonomía. La autonomía y la norma en que se basa. Al respecto, ¿qué tenemos? Tenemos que tener presente que de conformidad a la Constitución Política, artículo 84 y artículo 188, nuestra universidad tiene la potestad y la obligación de autorregularse. Pero como lo dice el artículo 188 de la Constitución, la autonomía es en materia de nuestra potestad. Por eso, defenderé y fortaleceré la autonomía y la normativa en materia de libertad de cátedra, en materia de libertad de expresión y cultural. Pero debemos revisar nuestra normativa y ajustar la normativa, especialmente el estatuto orgánico, de manera de que se ajuste y sea concordante con la normativa nacional para que los trabajadores y colaboradores unedianos no nos veamos discriminados en materia laboral en comparación con otras instituciones públicas. Porque igual que ellos, somos empleados públicos y tenemos derechos a salarios mínimos, a un debido proceso y a una serie de elementos que debemos de reforzar. ¿Por qué? ¿Por qué la normativa basada en la norma? ¿Cuál es la importancia de la normativa? La normativa nos da, nos marca la cancha, nos indica cuáles son nuestros límites de acuerdo a nuestra organización. Por eso la importancia de la normativa. Desde esta perspectiva, lo que propongo en este aspecto es una revisión integral de la norma, principalmente procurando la estabilidad laboral de todo el personal, que el personal interino, cumpliendo los procedimientos técnicamente pertinentes y que así les corresponda, puedan contar con su estabilidad, brindándole así la seguridad jurídica y estabilidad que todo ser humano anhela. Establecer medios de control, establecer medios de control para que el debido proceso en todos los campos sea respetado y evitar hasta donde sea posible la interpretación de las normas que nos garantice que en casos iguales se den tratamientos similares, al menos. Es importante. Además, el eje, o el tema, perdone doña Marlene, yo no hablo de ejes y no quiero copiarle, el tema de la calidad de la educación es el pilar de nuestra institución. Pero, para que haya calidad en la educación, tenemos que verlo desde la vinculación de la investigación, la educación, extensión, tecnología y modelo pedagógico. Y en estas tenemos que estudiar una serie de elementos o aspectos que interactúan, donde el más importante es el profesor-tutor de la UNED, la persona de primero. ¿Por qué? Porque es nuestro profesor el que tiene contacto con el estudiante, porque es nuestro tutor el que tiene que llegar a identificarse y a ponerse la camiseta de la UNED. Para ello, tiene que tener estabilidad. Tenemos que revisar todo lo relativo a la situación de los problemas de carga de trabajo, aunque yo sé que don Mario tiene toda la razón, no son cargas, es asignación de trabajo. Pero nosotros en la UNED nos hemos puesto, no voy a decir para no caer en academia, de carga. Para no contradecir la academia y para no ser irrespetuosa con la academia, del animalito en que nos hemos convertido. Sentido de pertenencia y redirección de la actual relación entre el tutor y el estudiante. Es fundamental. Los estudiantes no se sienten amparados por el tutor. Muchas veces los estudiantes no tienen la libertad de ubicarnos, de llamarnos. Relación de la educación con los empleadores. Hay que estudiar de qué manera podemos incorporar… Si me colabora Diego, porque ya no quiere funcionar. De qué manera nosotros podemos estudiar la relación entre la educación y los empleadores. Los estudiantes necesitan tener la seguridad de que la oferta académica que nosotros presentamos sea adecuada a las necesidades de mercado. Requieren que nosotros, cuando los graduemos, ellos puedan tener un cumplimiento de las expectativas con respecto a sus experiencias. El papel de las dependencias de apoyo a la docencia. No solamente tenemos que evaluar al tutor, los programas, sino también tenemos que valorar todo el apoyo académico que tenemos. Aprovechar Onda Unet, aprovechar los programas de Promade, aprovechar los programas de la editorial, son tres líderes en el mercado y son líderes al servicio del estudiante y la educación. Seguidamente, tenemos que aprovechar también los planes de estudio. Hay que mejorar, estudiar y rediseñar dichos planes de acuerdo a las carreras que ocupa el país y las necesidades que éste tenga. Si el país requiere que la Unet siga colaborando con el CONAN, con el CONED, para atender a aquellos que no lograron tener una educación, finalizar su educación secundaria, nuestra norma nos permite que sigamos con el CONED. ¿Por qué no seguir con esta práctica? Con respecto a la gestión del talento humano, se requiere una planificación y una planificación conjunta. No podemos generar planes en el tanto, no podemos generar planes independientes o autocráticos sin tomar en consideración al personal, sin tomar en consideración y gestionar con el talento humano. Cuando gestionamos con el talento humano, nos ponemos la camiseta y todos trabajamos en conjunto por los mismos objetivos. Lógicamente, el personal necesita estabilidad, necesitamos incentivos, ojalá definir acciones de calidad para que logremos hasta incorporar el idioma inglés en todas las áreas de trabajo de nuestra universidad y que nuestro personal sea capacitado en el inglés. Un buen ambiente laboral no podemos omitirlo y es fundamental para que nosotros podamos seguir adelante. la cultura organizacional de la UNED es compleja y necesitamos medir la cultura. Hay técnicas para hacerlo y si nosotros podemos medir la cultura, podemos ofrecerle a quien ingrese a nuestra institución cuál es la cultura conocida. Hay que también procurar una salud mental. Para ello propongo apoyar a la Oficina de Servicios Médicos, apoyar a la salud ocupacional, hacer convenios con la UNED para lograr hacer un gimnasio, arreglar el parqueo para que los funcionarios tengan donde ubicar sus vehículos y por supuesto, llegar a desarrollar el teletrabajo. Finalmente, la propuesta con respecto a la calidad, incorporar a todos los medios, a UNDANET, UNDAUNET, Call Center, como apoyo al estudio a distancia y los centros universitarios son pilar fundamental. Concluyo con el proyecto AMI, donde nosotros tenemos que procurar determinar cómo evitar que el 100% de nuestro FES se vaya al aspecto de salarios, donde nuestros funcionarios en este momento tienen una masa salarial que no cumple con el artículo 74. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 La umana de la vida es parte de la realidad nacional e internacional y no puede separarse del contexto que vivimos. Por esa razón, más que un plan tradicional, les propongo un recorrido por nuestros retos, nuestras prioridades y como nos hemos organizado para avanzar hacia el futuro con usted. Así propongo las líneas de acción como pilares fundamentales que se estarán complemento a lo que ya se está haciendo, y que todos ustedes conocen. De ellas derivaremos los retos para el futuro. Las acciones estratégicas, la primera de ellas. Las acciones estratégicas que requieren liderazgo para responder de forma proactiva y efectiva al contexto amenazante. Las acciones para que la UNED fortalezca su protagonismo en la vida nacional por la generación, democratización del conocimiento y su aporte a la movilidad social y al desarrollo inclusivo. La semana pasada les comentaba sobre la situación nacional con las amenazas y oportunidades que presenta. En la prensa, ustedes han logrado ver una campaña constante de ataques al sector público y de alarmas alrededor del déficit fiscal. Por ejemplo, esto sucede mientras se acerca el momento de que inicie un nuevo gobierno, probablemente liderado por un partido que aún no ha gobernado. Esta coyuntura coincide con el inicio de la negociación del FES, nuestro ingreso más importante que regirá el presupuesto para las universidades para los próximos años. Esta situación se convierte en el reto número uno que ya hemos empezado a enfrentar y consiste en más que una negociación de presupuesto. Es la defensa contundente de los derechos de la UNED como universidad pública y autónoma. Debemos defender nuestro presupuesto y su aumento. Los derechos de las personas funcionarias, los derechos de las personas estudiantes, los derechos de las comunidades y la institución pública. Ahora el panorama es más complejo que hace cinco años, cuando enfrentábamos la crisis financiera global, pues no se hacían ataques tan directos al sector público. Ni teníamos los aspectos macroeconómicos actuales, me refiero al déficit fiscal, al tipo de cambio, la inflación, el alza de las tasas de interés y lo que representa un nuevo gobierno que aún no plantea con claridad las medidas que tomará. Ya he sostenido reuniones con quienes podrán ser las personas que dirijan el próximo gobierno, donde estamos construyendo varios escenarios de trabajo conjunto. Importante, recordemos que este próximo domingo debemos ir a votar. Nuestra democracia toma vida cuando asumimos nuestros deberes ciudadanos. Mi experiencia en estas negociaciones me ha enseñado que se deben mantener varias líneas abiertas de diálogo. Transparencia y negociación entre universidades y con el gobierno, tanto la Comisión de Ministros como con la Presidencia de la República, con la Asamblea Legislativa, con la prensa, con el público y con la comunidad universitaria. Es un proceso intenso, largo y que requiere de paciencia, fortaleza, capacidad de negociación y un equipo sólido de acompañamiento. No se trata sólo de salarios o de aumentar salarios, sino de garantizar de que no se lesione el poder adquisitivo, los derechos y el futuro de las personas que requieren oportunidad de estudiar en la UNED. Estamos listos, no sólo para defender nuestro presupuesto y nuestros derechos, sino también para procurar nuestros recursos. Cuento con un equipo de expertos en derecho laboral, derecho constitucional, economistas, estrategas y negociadores. Tengo el aprendizaje de la negociación anterior, que está llena de momentos que me marcaron y en el que estuvimos juntos. Este es el reto número uno y estamos listos. El segundo reto es la autonomía para la academia, como parte de la estrategia de mejoramiento continuo de la calidad. La calidad académica que hemos alcanzado, que no sólo se refleja en 14 carreras acreditadas y los avances en investigación y extensión, que deben reflejarse en una academia con mayor autonomía. Los programas de estudio que aprueban las escuelas con un trabajo serio y participativo, incluyendo a estudiantes, a empleadores y expertos, hoy día requieren la aprobación del consejo universitario, aún las actualizaciones de los programas de estudio o de carreras. Esto ya no pasa en cualquier universidad de prestigio. Esto sin contar que puede significar meses o años de atraso en el mismo consejo universitario. No es justo, no es conveniente, no corresponde a una universidad de prestigio con una academia de calidad. Al mismo tiempo, las unidades académicas deben aumentar sus capacidades de gestión y de presupuesto. Ese presupuesto para planes de mejora, el de proyectos de investigación y extensión, y los fondos externos, además del presupuesto ordinario que requieren para la gestión. Hemos dado los primeros pasos, pero hay mucho que avanzar. Por otro lado, hemos tenido el 32BIS como un mecanismo para que los profesionales puedan dedicar hasta medio tiempo y medio a la institución en actividades académicas adicionales. Esto es legítimo y necesario. El consejo universitario recientemente decidió que se cambiara para el 2015. Considero que es mejor que dejemos que la academia proponga el mejor mecanismo. Le conviene a la institución que los profesionales que desean realizar actividades adicionales las realicen para enriquecer nuestros programas. Estamos listos también con un grupo de académicos que desea diseñar, impulsar y concretar cada uno de estos proyectos. El tercer reto es la despolitización de los nombramientos de jefes y directores. El avance cotidiano de nuestra institución requiere que las jefaturas y direcciones las ocupen las personas idóneas. La carrera de ascenso de una persona debe ser competencia sana, pero cada vez, y con mayor frecuencia, hay gente calificada que ya no quiere participar en los concursos. Estamos marginando a la población profesional joven con este sistema porque, por un lado, los concursos son procesos demasiado lentos y se convierten en batallas políticas desgastantes y muy, muy costosas para la institución. Lo bueno es que hemos ensayado un esquema en las escuelas donde se plantea un perfil para el concurso de dirección y es el Consejo Ampliado de la Escuela quien elige a la persona y la propone al Consejo Universitario. Lo malo es que el Consejo Universitario no necesariamente va a respetar esta decisión. Lo anterior considero que ese mecanismo lo debemos perfeccionar y generalizar para que logremos la mezcla de democracia, transparencia, agilidad e idoneidad en todos los nombramientos de direcciones y jefaturas académicas. En una segunda fase, cuando se consolide, podremos hacer un piloto con otras vicerrectorías para determinar si esto funciona apropiadamente. Es indispensable también impulsar el programa de formación de gestores, líderes, pensando en la generación de reemplazo. Estas medidas tendrán otro efecto positivo, descongestionar al Consejo Universitario para que se pueda concentrar en el diseño de políticas y renovación de normativa que nos surge. Actualicémonos. En la Universidad Nacional acaban de redefinir las funciones del Consejo Universitario, ajustándolo a lo más adecuado en esta época. Una universidad mexicana, quizá la más prestigiosa, dispuso que el Consejo se reunirá dos veces por semestre. En las universidades europeas, se han empezado a desintegrar los consejos para darle verdadero peso a la academia y a sus decisiones. ¿Cuál será nuestro futuro si queremos una universidad moderna? Este es otro reto importante y estamos listos también. El quinto reto es fortalecer el desarrollo local y regional con la participación estratégica de los centros universitarios. Los centros universitarios continuarán el fortalecimiento de sus capacidades para impulsar y facilitar los proyectos para el desarrollo local y regional. La lectura que hago cuando recorro las regiones y veo los avances que han tenido, y es que la figura de la dirección de centros podría ser replanteada, avanzando a pasos firmes y acelerados a la desconcentración propia de sus servicios. Es importante construir una estrategia de coordinación más efectiva. Las regiones ya cuentan con consejos consolidados de coordinación y han evolucionado. Hay grupos trabajando y tenemos apertura. Estoy seguro que las propuestas que se están preparando nos darán escenarios que aportarán una nueva era para el aporte de los centros universitarios, convirtiéndose en espacios abiertos para el desarrollo y la vinculación. Para este reto, también estamos listos. Otro importante reto es la mayor integración de las personas tutoras a la vida universitaria. Este proceso debe continuar hasta que se cuente con una comunidad de tutores y tutoras cuya dedicación a la universidad sea garantía de un mayor aprovechamiento de sus capacidades para la inmersión real en la vida universitaria. Me refiero a tutores con mayor dedicación de tiempo, tutores que puedan hacer investigación y extensión y más tutores en las regiones, pero todos con mayor tecnología a su disposición. Tenemos casos de éxito. Compañeros coordinadores de cátedra que han consolidado grupos de tutores comprometidos. Hemos celebrado encuentros con tutores y hemos recibido propuestas concretas para elevar estos objetivos. Otro grupo de trabajo en el que participan tutores impulsará esta iniciativa. Un reto que genera mucha ilusión es apoyar las iniciativas de personas estudiantes activas y emprendedoras. Las personas estudiantes deben de tener más oportunidades para decidir sobre su proceso de aprendizaje. Más oportunidades para participar en mejores herramientas para desarrollar su propio proyecto de vida. La universidad puede ofrecer acompañamiento para los estudiantes que desean emprender. Deseamos concretar una red de emprendedores que contará con la participación de estudiantes, empresarios y un grupo de académicos que diseñen una estrategia de acompañamiento. Además, contempla por primera vez servicios de acompañamiento a las personas graduadas en tres líneas. Los cursos de actualización, la promoción del empleo, con bolsas de empleo en las regiones y las oportunidades para emprender. Para este reto, tenemos ya personas con gran experiencia, exitosa y con mucha ilusión que trabajarán en ello. Estos proyectos se construyen con la participación también de los estudiantes. Y para este reto, también estamos listos. Otro reto determinante es la mejora en los trámites y los servicios. Si por un lado aumentamos nuestros ingresos, es importante también ser cada vez más eficientes. Es necesaria la simplificación de trámites y procedimientos, repensarlos a la luz de las necesidades y opciones actuales. Estas acciones permitirán ofrecer más y mejores servicios en línea y móviles para estudiantes, funcionarios y público. Hay que confesar, y lo reconozco, que los avances no han sido los que deseáramos. Porque no contábamos con los fondos para los sistemas de información, que es la pieza clave. Pero eso ya lo logramos con la colaboración de nuestra gente. Contaremos con la posibilidad de fortalecer nuestras capacidades en el uso de las tecnologías de información y, por ende, de los servicios. Pero aún así, los cambios son evidentes. Ahora podemos acelerar estos cambios y acercar el futuro de los trámites y servicios más simples con la menor burocracia posible y con la mayor transparencia y seguridad. Finalmente, otro reto para el que hemos logrado los recursos necesarios es la cobertura y equidad en todas las comunidades. El fortalecimiento y la renovación de infraestructura se logrará con los recursos gestionados. Ya tenemos la mejor gente y ahora tendremos la mejor tecnología que podrá garantizar la plataforma que dará la mayor cobertura de América Latina. Así lograr la equidad garantizando la inclusión y cobertura que debemos al futuro. Estamos dando los primeros pasos en la ejecución del primer proyecto de esa magnitud que ha logrado la UNED y ya estamos listos. Como han podido constatar, esta propuesta de trabajo tiene bases sólidas, pero se construye solo. Con ustedes. Pero por eso deseo invitarlos a los que me acompañen. Espero su participación. Estaremos ya en redes sociales, pues deseamos aprovechar todos los medios de comunicación y de participación, pero deseo conversar con cada uno de ustedes. Hagamos futuro. Hagamos futuro. Hagamos futuro. Somos el futuro. Somos el futuro. Somos el futuro. Somos el futuro. El futuro con usted. El futuro con usted. El futuro con usted. El futuro con usted. Deseo invitarles muy cordialmente a todas aquellas personas que se quieran unir a nuestros grupos de trabajo a una reunión que tendremos hoy en un centro que hemos contratado frente a la UNED, exactamente frente a Mandas, a las 5 de la tarde, donde podremos trabajar con los equipos. Compañeras y compañeros, estamos listos. Las ideas que faltan son las suyas. Estamos listos para lograr un futuro lleno de oportunidades para todos y para todas. Al futuro con usted. Muchas gracias. Agradecemos a don Luis Guillermo Carpio su participación. Asimismo, agradecemos a las señoras candidatas y candidato por su presentación de planes en esta tarde. Los invitamos nuevamente a tomar asiento en la mesa principal. Continuamos ahora con el espacio de preguntas del público. Para ello, los miembros del TEUNED levantarán una lista con las personas que desean hacer su pregunta. Se contará con un espacio de dos minutos para hacerlo. Los que desean hacer preguntas deben levantar su mano y esperar a ser anotados en la lista por los miembros del TEUNED. También, otros miembros del TEUNED se encargarán de recopilar las preguntas realizadas por la web a través de la página de Internet. Estimadas señoras y señores, por favor. Las personas que estén interesadas en realizar preguntas, oral se les recuerda, un tiempo de 30 segundos. Por favor, levanten sus manos para que los otros miembros del tribunal puedan anotarlos en la lista, la cual se procederá a llamarlos posteriormente para que hagan sus preguntas. También, a las personas que nos están viendo por ONDA UNED, por videoconferencia o audiovisuales, también se les invita, se les insta a que hagan sus preguntas. Tres miembros del tribunal están tomando apuntes de las preguntas. Se les recuerda, estas preguntas no serán ningún tipo de preguntas anónimas. Deben de ser muy claras, concretas y deben ser sobre los planes de trabajo. Gracias. Gracias. Muy bien. Mientras los compañeros del tribunal están levantando la lista, voy a explicar nuevamente la metodología de esta segunda fase. Una vez que finalice el periodo estipulado, entonces vamos a proceder a llamar a persona por persona, según la lista, para que realice su pregunta. Hay un micrófono al frente de la sala, la persona, por favor le pedimos, se presente, haga su pregunta, realice su pregunta clara, concisa, nuevamente diga a la persona que va dirigida la pregunta y tendrá 30 segundos para que formule su pregunta. Posteriormente, a que finalice el periodo de la sala, procederemos con las personas que hicieron la pregunta a través de los chat, audiovisuales, videoconferencia y Onda Unet. Entonces vamos a proceder con la lista de las personas. El tiempo finalizó en este momento, entonces, se lo recuerda 30 segundos y el tiempo iniciará en el momento que comience a hablar a través del micrófono. Tenemos al señor Fernando Lizana, por favor. Don Fernando. Los compañeros del micrófono, si me ayudan con... Muchas gracias, colegas, candidatas y candidatos. Es muy sencillo, no tengo idea de qué están proponiendo ustedes en la universidad en términos de crecimiento de la oferta formativa. Hemos crecido en términos cuantitativos, en cantidad de estudiantes, hemos crecido mucho en cantidad de funcionarios contratados. No hemos crecido en una oferta formativa. Quisiera saber su criterio al respecto. A ver si me encantan, porque todavía no lo logran. Gracias. Gracias, don Fernando. Seguimos con la señora Graciela Núñez. Gracias. 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 Sí, buenas tardes. Yo tengo, en realidad, tres preguntas. Entonces, yo no sé si en 30 segundos puedo hacer las tres. Sí, en 30 segundos las tres, por favor. Trataré. La primera va dirigida a doña Marlene Víquez. Doña Marlene, a pesar del procedimiento que usted ha expresado en su blog para escogencia de las vicerrectorías, llama la atención que en los pasillos hay un rumor tremendamente, cada vez que crece más, y preocupa a muchos, sobre sus vicerrectorías que ya tienen nombre y apellidos. Y entre ellos, por ejemplo, puedo nombrar a Carla Salguero, Ítalo Fera y Lorena Carvajal. Me gustaría que usted nos expresara algo al respecto. Doña Graciela, gracias. Por favor, se ha cumplido su tiempo. Continuamos con el señor José Daniel Busto Sánchez. José Daniel Busto Sánchez. Adelante. Buenas tardes, José Daniel Busto Sánchez, del sector estudiantil. Tengo, en realidad, dos preguntas. La primera es para doña Rosa María Vindas. ¿Cómo pretende realizar la inserción laboral a los estudiantes? Y la segunda es para los tres. ¿Dentro de sus planes de gobierno existe alguna evaluación profunda para la selección de los tutores que se desplazan a las sedes regionales? Gracias. Gracias, don José Daniel. Llamamos a la señora Nayancey Novoa Molina. Mi pregunta es para la señora Rosa María. Ella habló del rediseño de las carreras y abrir las nuevas según las necesidades del país. Yo quiero que me explique cómo asegura esto la inserción laboral de los estudiantes, porque muchos tienen licenciatura y actualmente están desempleados. Llamamos al señor David Morales Corrales. Muy buenas tardes, señores y señoras representantes y futuros electos para la rectoría. Bueno, soy representante estudiantil, sin embargo, mi pregunta ya fue planteada por dos personas anteriormente, entonces la retiro. Muchas gracias. Gracias. Llamamos al señor Mario Valverde Molina. Disculpe, Mario Valverde Montoya, disculpe. Gracias. Un poco parecido. Bueno, yo voy a hablar un poco, en realidad, del pasado, del 3 de marzo de 1977, con la creación de la Universidad Estatal a Distancia. Los tutores vienen calificando en las mal llamadas cargas académicas, como dijo Rosa, cargas es para burros, para pick-ups, ¿verdad? Aunque les han tirado grandes cargas, en los noventas nos despidieron 200 tutores en la administración del señor Salomón Ramírez. Y ahí en adelante las calificaciones son de 200, 200 y 300 exámenes, bajo aquel lema que decía, docencia igual demencia. ¿Qué van a hacer ustedes para cambiar este instrumento de asignación de tiempos? Muchas gracias. Gracias, don Mario. El señor Ítalo Fera Fallas. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es muy sencilla. La pregunta se refiere a una afirmación de don Guillermo Carpio, el día de la presentación de candidaturas. Dijo que a él le correspondió firmar el mejor FES de la historia de la UNED. Sin demérito de que fue un buen FES y que nos tocó gastar suela a muchos, yo fui directivo de la UNED y hice esa participación activa. Quisiera que a doña Marlene Víquez se refiriera a esto. Y si ella considera como concejal que inició los FES, si es así, esa atribución de don Guillermo. Gracias, don Ítalo. El señor Humberto Aguilar Arroyo. Buenas tardes. Hace casi ocho años el Estado costarricense le otorgó a la universidad una frecuencia de radio y televisión. Sin embargo, Canara se ha opuesto. ¿Qué acciones concretas harían ustedes si ocuparan el cargo de rector? Gracias. En ese momento tengo dos preguntas que nos llegaron a través del chat de Onda UNED. Bien, tenemos entonces, la primera es dirigida a todas las personas, a todas las personas candidatas de los funcionarios del Centro Universitario de Sarapiquí. Dice, ¿cuál es el rol de los centros universitarios en las políticas de vinculación con otras áreas y para con los estudiantes? ¿Cuál es el rol de los centros universitarios en las políticas de vinculación con otras áreas y para con los estudiantes? Y la otra pregunta la hace la persona Ana B. Jarano, que le hizo a través del chat de Onda UNED, dirigida a doña Rosa María Vindas Chávez. ¿Cómo equiparar los salarios con otros empleados públicos si la UNED presenta un déficit económico importante? ¿Qué acciones específicas propondría? Muy bien, agradecemos entonces a las personas de aquí de la sala que levantaron su mano para hacer sus preguntas y las que hicieron las preguntas por el chat. Vamos a explicar lo siguiente. ¿Pueden seguir haciendo las preguntas en las boletas que le facilitó el tribunal? Esas preguntas las van a recogerán los compañeros del tribunal y luego se les darán a los candidatos para que ellos en sus espacios decidan contestarlo en sus momentos como consideren pertinente. De igual manera, las compañeras miembros del tribunal seguirán por Onda UNED, Audiovisuales, Videoconferencia, los chat dispuestos, tomando las preguntas para luego también transmitirlas a las personas candidatas. Muy bien. Ahora tenemos... Procedemos con el espacio que tienen las personas candidatas para responder en esta segunda fase. El orden, si bien empezamos entonces con la presentación doña Marlene primero, luego doña Rosa y de último Luis Guillermo, vamos a hacerlo rotativo en el orden en que van a contestar. Entonces, para esta segunda fase va a iniciar el señor candidato Luis Guillermo Carpio Malavasi, continúa la señora Marlene Víquez Salazar y finaliza la señora candidata Rosa María Vindas Chávez. Tendrán 10 minutos para contestar las respuestas. Ustedes deciden cuáles son las más pertinentes para contestar. 10 minutos. Y cuando falten 2 minutos, ¿para qué finalice los 10 minutos? Entonces, yo les estaré mostrando con una tarjeta que faltan 2 minutos y una campanada. Al minuto, una campanada y dos campanadas que el tiempo finalizó. Esta es la segunda fase de esta actividad. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que nos están interpelando con sus preguntas y a quienes nos siguen. Hoy puedo dar garantía y ha quedado fe que hasta en este foro mantengo la línea de transparencia que he mantenido en estos cuatro años de rectoría. Las preguntas nos llevan a aspectos que son fundamentales. La oferta formativa que tiene la universidad, en este momento hay una serie de cuestionamientos y principalmente en las zonas rurales, de la forma de cómo estamos enfrentando nosotros las necesidades de la sociedad costarricense. Yo estoy seguro que aun cuando la pregunta va orientada a un crecimiento, lo que tenemos que nosotros que tenemos que hacer más que crecer es adaptarnos. Más que crecer en propuestas es adaptarnos a las necesidades. Tenemos que hacer ofertas formativas específicas para las personas, dependiendo las regiones, sus condiciones étnicas y todos los otros factores que podrían resultar excluyentes ante una eventual necesidad de capacitarse y de formarse. A don José Daniel, los planes de evaluación de tutores que se desplazan a las regiones siempre ha sido un inconveniente que hemos tenido, por el hecho de que en muchos casos también y somos conscientes, se han generado algunos tutores que no necesariamente han tenido las condiciones que podrían llegar a tener para hacerlo. Las quejas de los estudiantes son evidentes, constantes, y entonces ante eso, sin limitar la posibilidad de seguir con las tutorías presenciales, nosotros estamos dándole al estudiante una opción diferente, una opción que le permitirá al estudiante recibir la misma tutoría en San José, como en San Vito, como en el norte en Santa Cruz, en Punta Arenas o en Limón o en la misma Talamanca. La forma que tenemos que hacerlo es en el uso de las tecnologías. Las tutorías presenciales continuarán, pero la mejor manera para apegarnos a los estándares que están en educación a distancia en el mundo, es usando las tecnologías para ir poco a poco, darle al estudiante algo que es evidente y necesario, y se llama equidad. La equidad que tanto necesitan, una equidad que el estudiante no puede seguir siendo desplazado porque no le podemos entregar tutorías presenciales a todos. Eso es falso. Quien lo ofrezca, miente. ¿Cuántos cursos tiene la UNED? Más de mil. Si quieren ese tipo de equidad, tendríamos que hacer más de mil tutorías en cada centro universitario. No, démosle a los estudiantes posibilidades reales en las tutorías. Démosle a los estudiantes las herramientas que requieren para poder accesar a esas tutorías. Los proyectos ya están en marcha, ya empezaron a trabajar y no nos estamos importando. Son proyectos que están desarrollando aquí nuestra propia oficina de audiovisuales, en coordinación con la academia, y ya hay pruebas que me gustaría que ustedes analizaran para ir rompiendo esa limitación que se tiene de poder ver las alternativas que se tienen en educación a distancia en el mundo en este momento. ¿Hay alguna preocupación de Don Mario Valverde permanentemente sobre las mal llamadas cargas? Pero sí, en realidad, me satisface comentar en ese sentido que he participado en los encuentros con tutores. Don Mario no ha participado, por cierto. Donde he podido constatar que muchos de ellos tienen iniciativas para mejorar. Donde he podido constatar que están tomando acciones los tutores en conjunto para organizarse y poder enfrentar los retos del futuro. Yo creo que esas iniciativas de los tutores son clave en este momento y vienen a determinar el acompañamiento necesario que necesita un estudiante. Claro que sí, la unidad sin tutores no es nada. Pero yo lo que veo aquí con algún problema es que se está limitando, cuando se trata de gestar algún beneficio para los tutores, se está limitando a que el tutor solo sirve para calificar exámenes. Y nos olvidamos del talento humano del tutor. Nos olvidamos de las necesidades que tienen porque lo han pedido, porque me lo han pedido de capacitarse en las tecnologías. Necesitamos hacer una evaluación de cargas promedio, porque los mismos tutores se sienten preocupados que empiezan las tutorías con 30, 40 estudiantes y terminan 5 y 7. Son realidades. Y no soy yo el que las estoy inventando. Porque hago saber cuáles son directamente las necesidades con los propios tutores. Hay que seguir con la integración de los tutores, que fue lo que dije ahora, la vida universitaria. Nuestro modelo actual permite hacerlo. Es un modelo que está en evolución. Es un proceso que en 3, 4, 5 años me van a dar la razón. Y los estudiantes van a recibir lo que necesitan, los tutores van a estar lo suficientemente satisfechos y la universidad, sobre todo la universidad, va a cumplir eficientemente con su misión. De la frecuencia de radio y televisión, efectivamente hay un déficit del gobierno con nosotros, un déficit que estamos luchando para que se haga valer. Sin embargo, yo le puedo decir, don Humberto, que mi preocupación en este momento es restablecer todas las líneas que tenemos de radio. Todas las capacidades que tiene la UNED en la radio. Eso es la prioridad. La televisión lo voy a dejar para un segundo plano. Sin embargo, no quita que en este momento estemos realizando ya conversaciones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que eso se haga ya una realidad. Actualmente, las emisoras que están trabajando tienen que ser revisadas todas. Existen antecedentes de que muchas de ellas fueron otorgados bajo formas nada claras y transparentes. Esas son las que vamos a pelear y en esas son las que estamos peleando exactamente. No me lo preguntan a mí, pero es evidente cuál es la intención de la pregunta sobre el mejor FES de don Ítalo Fera. Y como puedo hacer eco a las preguntas de otros, le voy a decir, don Ítalo, es el mejor FES que tuvimos en las condiciones que tuvimos. Nunca en la historia de la universidad con condiciones tan adversas, con condiciones tan contrarias a las normas públicas, con condiciones que atentaban contra nuestra propia institucionalidad, donde la UNED se levantó como nunca lo había hecho. Y fue gracias a todos. No fue gracias a la persona que estaba en ese momento ahí. No. Fue gracias a todos que se levantaron y lo lograron hacer. Ese fue el mejor FES que tuvimos cuando el gobierno nos estaba dando menos de un 4% y tuvimos un 13% de crecimiento. Ese es el mejor FES. Vamos a las realidades. Vamos a las realidades, don Ítalo. Esas son. En sus condiciones, lo mejor que obtuvimos fue la última negociación de FES. Y los centros universitarios tienen que estar vinculados permanentemente a las regiones. Tiene que haber un triángulo solidario ahí, donde el estudiante, el funcionario del centro, actúe en comunión con la comunidad y puedan así llegar a ser una sola pieza en función de las necesidades de la sociedad costarricense. Muchas gracias. Aplausos. 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 Me corresponde ahora a responder. ¿Se escucha? Aplausos. A un Fernando Lizana, le agradezco la pregunta. Precisamente, una de las grandes aspiraciones que ha tenido esta servidora es que se cumpla la moción 17 de aprobada en el tercer congreso universitario, que tuvimos que votarla tres veces porque la administración a la cual participaba, don Luis Guillermo, no quería que se aprobara, que era la regionalización curricular. Y en ese sentido, hay que tenerlo claro. En mi plan se dice, y esto es importante indicarlo, yo quiero hacer un llamado acá y una aclaración al tribunal. Yo sé cuáles son los tres planes que están presentados por los tres candidatos. Y les puedo asegurar que lo que yo presenté aquí en los centros universitarios no lo he cambiado. Pero si confirman otros planes que hoy fueron presentados, no son ciertos. No coinciden con lo presentado al tribunal electoral. También quiero decir en este sentido, con respecto a doña Graciela, le agradezco la pregunta, Graciela, sinceramente de corazón se la agradezco, porque a esta servidora siempre la etiquetan que va a poner a fulano, que va a poner a sultano, que va a poner a mengano, etc. Todas las personas para mí en la UNED merecen respeto y es respeto que merecemos todas las personas. Yo establecí un procedimiento y lo establecí desde la vez pasada y lo volví a reiterar mejorado. Entonces, tenga plena seguridad que los vicerectores o vicerectoras que sean nombradas sean con base en ese procedimiento. Yo lo que digo lo respeto. Y eso es, no soy demagógica, como otras personas hablan y dicen, pero realmente esta servidora no se caracteriza ni por ser politiquera ni por ser demagógica. Con respecto a David Bustos que habla sobre el tipo de evaluación que se hace con respecto a los tutores, déjeme decirle que la UNED inició con la radio y la televisión y con las videotutorías. Hoy pareciera que es la pomada canaria. Lástima que lo dejamos de lado, pero si no pueden ir a buscar en los archivos de audiovisuales y cuando se llevan una sorpresa, ahí están. yo lamento profundamente que estén llegando profesores, tutores, que no se les ha dado la inducción y las capacidades para hacer su trabajo bien. Si llegara la rectoría tenga plena seguridad que me comprometo a que esto se pueda ser superado. Con respecto a la pregunta de Mario Valverde, déjeme decirle Mario, el Consejo de la Rectoría modificó en su momento el documento de cargas académicas y definió que por 10 instrumentos dados calificados que antes eran quincenales se pasó a horas absolutas. Lo que usted llamó docencia-demencia. Esta servidora lo apeló como tutora y aún así me dijeron que no valía. Yo sé y tengo claridad que calificar más de 100 instrumentos por semana y hacerle las sugerencias a los estudiantes no está bien, no da tiempo. Yo me comprometo porque hace cinco años los dos candidatos aquí firmamos un documento y hoy resulta que se ha hecho al respecto. Tenemos y mantenemos los mismos problemas. En mi caso yo no firmo cosas y no los cumplo. Claro que los cumplo y yo soy tutora y conozco la realidad de la UNED. Con respecto a la pregunta de Ítalo Fera de cuál es el mejor fe de la historia, yo reconozco que el señor rector y lo entiendo que él tiene que defender que es en su periodo, pero creo que aquí hay una campaña de temor y de hacerle creer a la comunidad universitaria que si él no está en los próximos años que quién sabe qué le va a pasar a la UNED. Por Dios, hace cinco años le dije a esta comunidad universitaria que la UNED tenía problemas y el señor rector me dijo en aquel entonces o candidato rector me llaman usted miente, pero seis meses después le dijo a esta comunidad universitaria que efectivamente la universidad tenía problemas financieros. Entonces, ¿quién tenía mayor conocimiento de la situación financiera de esta universidad? Él o yo. Con respecto al FES, desde mi punto de vista les voy a decir quién es. Con todas las diferencias que haya tenido lo logró don Rodrigo Arias porque el FES 2004-2005 cambió los parámetros externos e internos para negociar el FES. por primera vez se consideró como parámetro externo el producto interno bruto, cosa que antes no se hacía. Y como parámetro interno se creó el fondo del sistema que le permite a la universidad desarrollar dos aspectos, dos componentes. Uno, apoyar lo que es el fortalecimiento de la educación a distancia que le permitió a la UNED incrementar anualmente un porcentaje y por otro la asignación de recursos para proyectos específicos. Déjeme decirle que a mí me ha extrañado muchísimo que el señor candidato no reconozca la labor de quien hoy lo puso de rector. Pero déjeme decirles que si yo sumo todo lo que la universidad ha recibido por medio del fondo del sistema ha sido exactamente, se los voy a leer, 39.669.071.174.91 y en cambio con el AMI lo que se recibiría son 25.000 millones aproximadamente con un poquito más. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que hoy ese FES que regió el 2004-2009 ha permitido que la UNED se pueda participar y desarrollar proyectos de investigación en extensión que antes no tenía la oportunidad de hacerlo. y gracias a ese fondo del sistema que logró don Rodrigo Arias hoy la UNED respira tiene un respirador porque lo contrario no podría ejecutar muchas acciones. Con gusto en un debate en esto lo puedo ampliar. Nada más quiero decirles que la UNED representa el 64% de todo lo acumulado con el fondo del sistema logrado por don Rodrigo Arias. Me da pena y lo lamento muchísimo porque lo admiro y lo respeto tenemos diferencias de divisiones pero al César lo que es del César así que mejor hay que aclararlo y es más decirles que en el FES que se negoció en el 2010 que el señor rector en ese entonces don Rodrigo Arias dejó previsto como presidente de Corare previsto un empréstito para el siguiente o sea que al señor dejaron la mesa servida entonces por favor no digamos cosas que no son ciertas además en el FES que se firmó en el 2011 al 2015 hay un punto importante que ustedes deberían conocer que es el punto F17 y se los voy a leer para que quede con claridad dice procurar que los regímenes salariales de las instituciones siempre perdón instituciones sean siempre atractivos para el ingreso del personal nuevo de alta calificación y para que los sistemas de incentivos respondan primordialmente a consideraciones de calidad y mérito en el desempeño de las funciones que se ha hecho con respecto a este inciso F para mejorar los salarios de la UNED y esto no es el FES señores 2011-2015 suscrito por el señor candidato con respecto a la pregunta de Humberto Aguilar debo decir lo siguiente creo que la UNED le ha faltado liderado ha sido tímida no quiere complicarse porque el defender una frecuencia de radio y ir a revisar el espectro de radio y televisión hay un conflicto de intereses yo creo que la universidad aquí tiene que liderar ese proceso esa ley que logró don Rodrigo Arias en la administración de Rodrigo Arias creo que le tienen temor a entrar ¿por qué? bueno yo creo que lo único que le puedo decir don Humberto es que tenga plena seguridad que si llego a ser rectora la voy a defender porque es una ley aprobada y lo que necesitamos es simplemente defender con base en nuestra autonomía y gestión ese derecho para que los estudiantes puedan tener acceso a ello con la respuesta la última pregunta del chat vean los centros universitarios es la UNED sin ellos nada tenemos sino centros universitarios y ahí están nuestros estudiantes esa es la vida de la UNED así que con eso quiero responderle a la compañera de Sara Piqué bueno buenas tardes nuevamente aclaro que los invito a todos a leer el plan de trabajo que en mi caso el tribunal ya tiene que tener en la página correspondiente y como se puede hacer propaganda porque los otros otro compañero así la hizo los invito a que lo vean en mi Facebook Rosa Vindas UNED todo despegado y UNED en mayúscula ahí podrán verificar y si no los incito a que vayan a buscar la grabación de Ondanet y pueden seguir palabra por palabra mi plan de trabajo porque de hecho traté de leer literalmente la introducción y como dicen por ahí los viejillos al mejor mono se le cae el zapote y a mí se me cayó el zapote y la tecnología me falló y no pude concluir toda mi exposición como corresponde pero los invito a que vean el plan escrito en en las redes en primera instancia don Fernando y compañeros estudiantes Sánchez para mí sus dos preguntas están muy relacionadas y vamos a ver por qué Rosa Bindas tiene una forma ágil y diferente de pensamiento y voy a tratar de defenderla en ese sentido el gran problema que tenemos del crecimiento de oferta de formación y el gran problema que tenemos de inserción de los estudiantes son causa y efecto desde mi perspectiva ¿por qué? en el tanto como les dije en mi presentación el administrador no tenga un buen sistema de planificación ejecución control evaluación y retroalimentación no podemos resolver este tipo de problemas ¿qué sucede? si tenemos crecimiento de la oferta académica la cual no responda a una detección de necesidades en el mercado obviamente cuando nosotros lleguemos y concluyamos la educación de nuestros educandos vamos a tener un problema de inserción de los de las personas al sector laboral ¿qué implica? tenemos tenemos que controlar este crecimiento en oferta académica y lo tenemos que vincular 100% a las necesidades a la demanda laboral en cada caso y es ahí donde incorporo desde ya la pregunta del chat agradecería el respeto por favor en este caso cuando nosotros hacemos detección de necesidades ¿cómo se hace una adecuada detección de necesidades? la detección de necesidades se hace en el sitio en el campo ¿quiénes son los que conocen cuál es la detección de necesidades en cada centro en cada área de este país? quien está en sitio es decir los centros universitarios es el administrador de los centros universitarios y el equipo de trabajo que ahí tenemos nuestra cara de la UNED en estos lugares quienes tienen que determinar cuáles son las necesidades y es ahí como muy bien lo dijo un día de estos en un twitter doña Lisette Brenes que no tengo temor en decir las cosas positivas que dicen los diferentes candidatos y las diferentes personas que siguen a sus líderes lo dijo muy claro no necesariamente equidad es lo mismo no podemos darle a la gente de Talamanca lo mismo que le damos a los muchachos de los call center la UNED debe posesionarse como una institución que llega a los que más a los que no tienen opción a una universidad estatal tradicional y debe llegar a cada uno de conformidad a lo que se requiere entonces compañeros Sánchez porque ambos eran de apellido Sánchez como colaborar en la inserción yo les aseguro que si nosotros aprovechándonos de las carreras acreditadas que también nos dan un puntaje adicional para poder luchar por ley el que se ubique en nuestros estudiantes al menos en el gobierno en primera instancia si aunado a eso desarrollamos carreras de necesidad en cada una de las regiones aumentamos las posibilidades de inserción del estudiante si aunado a eso hacemos cambios de conformidad a los requerimientos de asignación de trabajo y el mayor problema que tenemos los tutores es tener que revisar trabajos en volumen y pruebas en volumen incorporamos a los estudiantes para que empiecen sus prácticas y los incorporamos a revisión de exámenes y los incorporamos a revisión de 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 trabajos como se hacía en la Universidad de Costa Rica cuando yo inicié esa es otra forma de ir acompañando al estudiante para que empiece en materia de experiencia laboral a la par del tutor el tutor tiene como tal que ser una persona que acompaña un tutor un buen tutor es aquel que está a la par de sus estudiantes y no solo en el momento que va la tutoría es el que puede ser contactado por un call center que podemos llegar a formar por por redes de comunicación para que le ayuden al estudiante y también lo orienten en materia de dónde puede ubicarse entonces que les quiero decir si hacemos bien el proceso detección de necesidades formación de oferta académica de conformidad lo que se requiere le damos acompañamiento al estudiante y aparte de eso usamos todas las nuevas metodologías que permiten insertar a los profesionales recientes en los campos laborales si hacemos todas esas vinculaciones tendremos una mayor posibilidad desde mi perspectiva de inserción de los estudiantes a la compañera que preguntaba con relación a cómo reparar los salarios no podemos pretender de un solo golpe llegar a resolver el problema salarial de la UNED son años específicamente desde el 2008 que yo estuve en el campo de recursos humanos en esta universidad que se les indicó a las autoridades superiores el problema que se venía dando en la universidad en materia salarial pero tampoco inició en el 2008 ya venía desde mucho atrás problema que se generó por la falta de cumplimiento de la normativa porque resulta que el estatuto de personal es muy claro y dice que los unedianos tanto en el artículo 34K como en el artículo 29 establece que tenemos que tener un salario acorde o similar al de otras instituciones de educación superior pero ¿qué pasa? el presupuesto de la UNED es mucho inferior que el de las otras instancias ello no implicaba de que la UNED cuando el señor Rodrigo Arias logró traer a la universidad muchos recursos no hubiera tenido posibilidad de reparar los salarios ¿cuál es el gran problema que tenemos para poder al menos ir reparando paulatinamente los salarios? el problema es el crecimiento en el área en el área administrativas perdónenme específicamente de funcionarios si fuera crecimiento en el área académica proporcional no tenemos mayor problema ¿por qué? porque la academia es nuestra razón de ser y si generamos más academia generamos más ingresos porque desgraciadamente nuestros estudiantes no son 100% becados fue uno de los temas que no me pude a los que no me pude referir y lo que necesitamos reforzar pero resulta que a pesar de que las autoridades han dicho de que no haya más creación de plazas les aseguro que del 2008 a la fecha este año se crearon más de 100 plazas ¿cómo se creó? mire que no fue que se pasaron servicios especiales los servicios especiales eran de más de 3 años o sea en este periodo en esta administración se crearon esas plazas se les dio contenido presupuestario por servicios especiales y recursos humanos luchó para que se les diera solidez a esas plazas en el tanto no detengamos el crecimiento nunca podremos arreglar salarios lo que implicó el monto de la creación de estas plazas perfectamente arreglaba la situación de los salarios no quiero decir que despidamos gente muchas gracias muy bien antes de continuar la última fase la tercera les pedimos por favor a las personas que están aquí en la sala respeto para las personas candidatas que están aquí exponiendo sus ideas y contestando sus preguntas preguntas que ustedes mismos formularon entonces por favor mantener el decoro el respeto para que ellos puedan contestar tranquilamente vamos a proseguir a la última fase la fase de réplicas y estas fases de réplicas cada persona candidata tiene cinco minutos sea para ampliar respuestas a las preguntas que se le hicieron o bien pueden abordar temas que se le hicieron se le consultaron a otra persona candidata son cinco minutos ahora el orden sería inicia la señora Rosa María Vindas Chávez continúa el señor Luis Guillermo Carpio Malavasi y finaliza la señora Marlene Víquez Salazar cinco minutos cuando se cumplan tres minutos es decir falten dos minutos yo les voy a levantar la tarjeta y va a sonar una campanada cuando les falte un minuto otra campanada y cuando finalice los cinco minutos van a ser dos campanadas cuando les avise iniciamos con esta fase ok damos inicio continuamos concluyo la respuesta a la pregunta de salarios forma de reparar la situación salarial no podemos permitir que en la UNED ninguna categoría ninguna clase tenga salarios inferiores salarios base inferiores al salario mínimo que se recibe en el gobierno eso no puede mantenerse en la institución porque en el tanto no seamos competitivos salarialmente no vamos a poder capturar del mercado el talento ya el que está incerto el que está en nuestra institución que dicha pero tampoco es tampoco es justo de que los que estamos en la UNED no tengamos igualdad de trato como el sector público solución contención de gasto público no desgraciadamente no podemos seguir las plazas que de nuestros jubilados seguirlas utilizando tenemos que aprender a redistribuir funciones los cuadros de reemplazo nadie es indispensable perdóneme y no quiero ofenderlos pero nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo si una persona ya no está generalmente en equipo aumentando la aplicación de nuestras funciones redistribuyendo funciones logramos sostener una oficina logramos sostener un programa y es a lo que tenemos que ir si queremos poder sostener la situación de masa salarial porque en este momento nuestro FES es consumido 100% por la masa salarial tenemos que buscar nuevos proyectos ver la forma en que traemos ingresos sanos y nuevos esa es la única forma en que la UNED va a poder resolver este problema don Humberto el problema de radio y la frecuencia es solo voluntad es un poquito de seguimiento de la norma aplicando la norma y exigiendo como corresponda la aplicación de una norma que ya está dada la frecuencia debería estar ya en manos de la UNED imagínense ustedes los problemas que tenemos de llegar a muchas zonas con una frecuencia de radio sería la metodología para llegar a esas zonas tan alejadas que tal vez no podamos entrar por internet que tal vez no podamos entrar por otros medios de comunicación la radio como lo dijo doña Marlene fue una forma con la que inició la UNED lo bueno es que si tenemos opción debemos volver a esas raíces y no necesariamente eso nos hace retroceder yo creo que de las experiencias del pasado nosotros aprendemos y si aprovechamos esas experiencias vamos a poder sacar un mayor provecho y incluirlas en estas metodologías equidad equidad no significa darles a todo lo mismo y se los he dicho equidad lo que significa es ajustar los requerimientos a cada persona si en OSA por la diversidad que tenemos de culturas allá requerimos una tutoría presencial damos una tutoría presencial las regiones no lo dirán nosotros estamos procurando en esta institución establecer tutores regionales ¿por qué? porque el tutor regional va a estar más cerca del estudiante todos esos cambios el respeto a la norma el respeto a la equidad van a ser lo que nos va a permitir a nosotros llegar a un cambio a llevar a la UNED a un cambio y lograr que lo que programemos sea más adecuado para nuestros estudiantes y les dé una mejor posibilidad de inserción en nuestra currícula también propongo incorporar un idioma preferiblemente el inglés para que nuestros estudiantes puedan tener más acceso a diferentes trabajos y propongo revisar el tiempo de duración de las carreras porque estamos perdiendo competitividad por tener currícula sin bajar calidad pero tenemos que bajarla para competir con las universidades privadas gracias bien en realidad yo considero este espacio una es una oportunidad única para venir a a defender mis proyectos y yo me voy a abstener hoy de hablar mal de mis compañeras que las respeto mucho aun cuando ellos no lo hagan de mí aquí hay creo que tengo que ver cómo hacemos sin embargo respetuosamente le voy a pedir al tribunal una solicitud y la hago y la hago formalmente yo quiero que doña Marlene me aclare cuáles son los conflictos de interés que yo tengo para no defender la radio como en la frecuencia de la radio si no lo hace si no lo hace tendría que recurrir a otros medios por el puesto que ostento ustedes el tribunal me obligaron a no hablar como rector sin embargo me emplazan como rector la persona que me dijo que no hablara como rector entonces yo les pido por favor y lo hago formalmente que me aclaren cuáles son los conflictos de interés que tengo para no estar luchando por la frecuencia de radio en este momento aquí hay muchas cosas que aclarar lo que pasa es que cuando usted tiene una visión de números significa llevar cuando yo hablo del mejor FES de la historia de la UNED yo no estoy hablando de montos estoy hablando de la lucha estoy hablando de la reivindicación de las universidades públicas de lo que sufrimos los que trabajamos en ese momento por aquella situación donde hubo momentos difíciles que tuvimos que trabajar para poder sacar un resultado fueron 10 meses y yo les puedo decir por qué la mejor el mejor FES que hemos obtenido 10 meses donde yo les digo una cosa que aparte de situaciones familiares que he padecido muy fuertes ha sido los peores meses de mi vida y eso lo que logramos sigue siendo para mí el mejor FES de la historia que reivindicó las universidades públicas de Costa Rica que armó a la UNED por primera vez en su historia con más de 1200 funcionarios en la calle que orgulloso me siento de haber sido parte de eso ese es el mejor FES porque eso es nos está fijando las bases para las luchas que tenemos que enfrentar esto no se ha terminado y las luchas no las doy yo las luchas las da la comunidad lo que ofrezco es la experiencia que he tenido nada más hoy me voy muy contento hoy se ha reivindicado a una persona don Rodrigo Arias se logró reivindicar su trabajo y las finanzas de esta institución hubo problemas por los mecanismos que habían de ejecución presupuestaria claro que si yo lo he aclarado no comparto algunas decisiones pero me alegra muchísimo que hoy cuatro años después de esta circunstancia y lo celebro y ahora escuchando lo que se dice en esta mesa me acordé y traté de desbozarlo de un poema de Benedetti que dice vengo y siento que estoy viniendo es un camino que ya he recorrido pero que quedo cada vez más sorprendido ese poema lo que trata de reflejar es que tenemos que ser coherentes con lo que nosotros decimos tenemos que ser transparentes en nuestras luchas y sobre todo la universidad lo que nos está pidiendo en este momento son propuestas y lo que estamos ofreciendo son propuestas o lo que yo estoy ofreciendo son propuestas y voy a seguir insistiendo yo no voy a venir aquí a hablar mal de nadie al contrario todo lo que tenga que decir bueno de las otras personas lo haré pero yo voy a aprovechar estos foros para que ustedes me cuestionen con lo que les estoy proponiendo y si me repelen me interpretan a mí de que yo tengo que defender algo por el puesto que ostento que no lo quiero lo haré pero yo creo que tenemos que aprovechar estos espacios como un medio constructivo como un medio de socializar la universidad con todos nosotros de defender la credibilidad y la transparencia porque quien diga que este rector ha perseguido a alguien por no ofrecer transparencia en lo que dice y en la libertad de disentir ahí si podemos debatir muchísimas gracias bueno primero que nada seguramente me explique mal ustedes saben que los medios las frecuencias de radio y televisión están acaparadas por ciertos sectores cuando yo menciono que hay un conflicto de intereses son los conflictos de intereses que existen en esas empresas privadas ¿por qué? porque el espectro está lleno y tiene que ser diversificado así que cuando yo hablo del señor rector no digo que se refiere al conflicto de intereses de él no, es un conflicto de intereses a ni otro sector y lo que dice y afirmé con mucha vehemencia es que ha faltado liderazgo en este papel de la UNED para ser efectiva una ley ha existido timidez pero el conflicto de intereses está en otro sector hay que decir que el señor don Guillermo por favor aclaro eso porque yo creo que o me expliqué mal o usted interpretó malas mis palabras con respecto a a mí sí me gustaría aclarar bien ¿qué es la excelencia académica en una universidad? yo lo dije el día de la presentación se hace visible en las universidades mediante las oportunidades que ellas ofrecen para renovar a profundidad la conciencia y la sensibilidad de sus estudiantes de manera que los capacite para leer el mundo con sentido crítico e independiente y a entenderlo y a imaginarlo de formas novedosas y propositivas en pro de una sociedad más solidaria más justa y democrática la UNED tiene que hacer que sus estudiantes sean más críticos y tomen conciencia de cuáles son sus realidades y si ellos quieren cambiar esas realidades que tengan la libertad para hacerlo también quiero aclarar algo muy importante marchas para el FEP por la lucha del FEP siempre han existido y siempre los universitarios han estado ahí defendiendo eso no ha sido la primera vez que hemos se han hecho marchas para defender el financiamiento de la educación superior la historia es larguísima así que por favor en una marcha inclusive se logró quitar al ministro de Hacienda en aquel entonces don Telmo Vargas también debo decir que con respecto a la estabilidad laboral que tiene que se habla a veces de que la universidad le ha dado déjenme decirles por Dios las últimas plazas que creó la universidad fue por un mandato de la Contraloría General de la República no por iniciativa de la administración existen compañeros y compañeras de esta universidad que tenían más de tres años de ser contratados por servicios especiales todos los que conocemos la normativa sabemos que después de un año esto es una violación al bloque de legalidad vino a la Contraloría y hizo el estudio y probó que la UNED estaba fuera de la normativa y obligó a la universidad a ponerse a ley así que por favor al César lo que es del César hoy agradezcamos a la Contraloría General de la República que vino y hizo el estudio y que obligó a la universidad a que muchos compañeros tuvieran esa estabilidad también quisiera decir en este momento que me parece que es importante es con respecto a la situación de la radio y la televisión yo creo que debemos volver a rescatar aquellos la radio local me di cuenta como realmente las comunidades la tienen en muchas comunidades Ciudad Neyli Buenos Aires etcétera ¿por qué no lo hacemos? yo quisiera que observaran cuántos materiales en audiovisuales tienen de radio yo no me opongo a la tecnología jamás creo que es un elemento muy poderoso pero tenemos que garantizar dos cosas accesibilidad y conectividad o conectividad y accesibilidad y eso no si eso no se tiene la educación a distancia debe darse de otra manera no solamente mediante esos parámetros que considero que se tienen que tener presentes un minuto bueno aquí tengo el documento firmado por don Rodrigo Arias artículo 11 donde dice para el convenio 2010 las ministras y ministros integrantes de la comisión de la acción dejan señalado como parte de estos acuerdos su compromiso para que en el próximo convenio quinquenal o sea 2011-2015 figure un rubro de inversión especialmente dedicado al financiamiento de equipos científicos y tecnológicos entonces por eso dije que la mesa se dejó servida muchas gracias muy bien muchas gracias a las personas candidatas a doña Marlene Víquez Salazar doña Rosa María Víctor y don Guillermo Carpio Malabasi por estar aquí el día de hoy a ustedes comunidad universitaria por estar el día de hoy acá las personas que se hicieron presentes a la sala que hicieron sus preguntas tenemos también otras preguntas que nos llegaron se las vamos a hacer llegar a las personas candidatas a quienes nos vieron por Onda Unet por audiovisuales y videoconferencia y desde ahí participaron también nuestro agradecimiento en los centros universitarios que también nos estuvieron viendo las gracias para el tribunal electoral universitario es muy gratificante que al final se haya podido realizar este espacio y los demás que cada oficina tiene por reglamento electoral la capacidad de poder hacer de poder generar para ampliar la discusión académica que hoy aquí se ha dado y si recordarles que hay un capítulo sobre la propaganda electoral para que por favor acatemos lo que ahí se indica al respecto y encarecidamente nuestro agradecimiento a las personas de audiovisuales a las personas de videoconferencia de Onda Unet a Mercadeo que nos han ayudado con esta actividad el día de hoy a la señorita Guadalupe Bastos Plata por ser la intérprete del ESCO durante todo este tiempo muchas gracias gracias a ustedes y buenas tardes gracias 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 gracias